La compra porque es lo que nos afecta a todos, porque lo vivimos todos los días, pero dentro de 10 años no tengamos que hablar en el metro de qué no hicimos hace 10 años precisamente para evitar que esto pudiera ocurrir. Y dicho eso, y concluyo porque no quiero monopolizar el debate, perdóname que haya llegado. No, si te vas a hartar. No, no, ya, pero... Esta tarde, noche. El debate, ¿dónde se ha podido poner? A ver, se nos ha criticado, y yo puedo entender una parte de la crítica y lo voy a explicar, ¿por qué nos hemos sentado a negociar con el gobierno? O sea, Vox critica dos cosas, yo lo entiendo además, puedo entenderlo intelectualmente, porque el Partido Popular se sienta a negociar sabiendo que es una banda de trileros, sabiendo que os van a engañar otra vez, ¿para qué os sentáis? La posición de Vox es más radical en el sentido radical desde el punto de vista intelectual ontológico. ¿De qué va a la radicalidad? Yo no me siento, ya la cuestión no radical desde el punto de vista ideológico, yo no me siento porque os van a engañar y con esto no se puede negociar absolutamente nada. Y dos, el resultado. Respecto al resultado, no ha habido resultado. Se ha filtrado un resultado por parte del Partido Socialista Euroespañol, que luego el Partido Popular no ha aceptado de ninguna manera. Respecto a sentarse o no sentarse. Sentarse tenía un coste político, claro que tiene un coste político. Claro que tiene un coste político sentarse a negociar con el Partido Socialista Euroespañol, con el gobierno. ¿Cómo habría tenido un coste político no sentarse? Porque alguno diría, oiga, ¿qué legitimidad tiene usted para cuestionar la posición del gobierno si no se sienta? Entonces ahí hay dos posiciones que yo puedo entender perfectamente. Y diría nada más que fíjate que no se sienta el Partido Popular, que no es un verdadero partido de Estado, etc. Claro, o sea, las dos situaciones son criticables y yo entiendo las dos posiciones. Entonces, a partir de ahí, que hemos entendido que era razonable sentarnos, que era razonable jugar al juego que ellos juegan, de ver si exactamente hasta dónde quieren llegar, si quieren llegar a reformar o no la legislación española para devolver el gobierno de los jueces a los jueces, hasta que en un momento determinado. Y también lo digo claro, creo que no debe ser excusa ni razón única el hecho de que quieran modificar el delito de sedición.